¡Vamos a bailar la gaita extraordinaria! ¡Venga la cumbia! ¡Escúchala! Y a este tema se lo vamos a dedicar a mi compadre Jaime Caricia Y su gran amor Susi Amor Cariciero Amor del Bueno ¡Vamos a bailar San Andrés Cholula! ¡Llegó mi comadre Cheli de San Andrés! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! Caricia ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Y cantar el caballito! ¡Romero del barrio! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! Caricia ¡Venga la gaita! ¡Extraucitaria de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Esta voz de mi canal el doctor! ¡Todos los reyes del imperio caricia de corazón! ¡Labor! ¡El famoso Timon! ¡Su gran amor el arroyo caricia de corazón! ¡Eles arroz loco es crazy! ¡Cuando compres un cigarro y el humo te haga llorar! ¡Recuerda que siempre te vamos a apoyar! ¡Toda mi carpintería Tisca! ¡Los malditos Aguales! ¡Caricia de corazón! ¡Ajá! ¡El Choco Junior John Alalo! ¡Mi canal famoso Paster! ¡Mi canal famoso Champu! ¡Para Mauri Rocío y A.L.M.! ¡El famoso veneno la banda de sanguichos! ¡Dígales con quién caricia su perrón! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la carpintería Rústicos Piamontes! ¡El famoso Nave 2! ¡El! ¡Mi canal el famoso Grillo! ¡El caballo con la burra Lujo o Guajolote! ¡El Daniel el Hugo! ¡El famoso Diablo! ¡La banda de San Francisco JTP! ¡Siempre apoyando a Caricia, Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡Qué milagro compadres! ¡Llegó Sandy Pintu con la bandita Hipi Manía! ¡Siempre Samurai! ¡Siempre Caricia! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar mi canal! ¡El famoso Carlos! ¡Toda la banda del Super Manuel! ¡Su Sakura para el chino Ivana y Charlie! ¡Chelizosa el famoso Rubio! ¡Su Tinti Italia! ¡Toda mi dobleza la banda de Momosma! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Sabor! ¡Caricia! ¡Vamos a ponerle el sabor al sabor! ¡Qué sabor! ¡Caricia! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡Porque mi saludo quiere escuchar! ¡A mi banda representada SM18, investigadores de San Matías! ¡El famoso Gabo Yosa, mi canal El Piqui! ¡El boboito Toño y Bola y el cachorra! ¡Esta noche el piri y toda la banda que se quedó en el callejón! ¡El famoso Chevy allá en el cielo! ¡Caricia! ¡Puro San Francisco, Acatepec, salimos! ¡Apoyar el sonido Caricia de corazón, Estado! ¡El famoso Sonrisas Micheladas, el 11! ¡Siempre con el Caricia de corazón, Micheladas y así! ¡Los niños sin nombre! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡El Rafita, su gran amor Toñita! ¡San Rafaelito Coma! ¡Tu banda Caricia, el abandonazo desde la popular! ¡La banda Sanlazar! ¡Ey! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Rajas, Dani, Daniel, El Pescado, San Francisco, Totimigua, Cumbia! ¡Siempre con el sonido! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabrosura mi perea! ¡Qué sabor! ¡Mi comadre Angie! ¡Inseparables peluches! ¡Inseparables de Cholula! ¡Y el famoso Bueroski TV! ¡Ja, ja, ja! ¡Diga que se amó! ¡Gaita extraordinaria! ¡Organización Misteriosa de los Reyes de la Niche y Huelva! ¡Parenteo Ferri, el Panté! ¡El Trucito Destructor! ¡El Piolín! ¡Y mi niño en sonrisa! ¡Visteño Sastre! ¡Jelipi Indiana! ¡Para Josué, Karen, Lauris y Ocelín! ¡Cacho y Inalcanzable Estrés en la banda de Xochisalza! ¡Siempre contigo! ¡Esa voz! ¡Vamos a bailar! ¡Venga con la voz de ardilla! ¡La ardilla franzona! ¡Y que suene de maravilla! ¡A que pinche cigonería! ¡Los famosos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué loco se trascala! ¡Cinco Torito Neutro Bama Chitara! ¡Chido Cuacha! ¡Se les da los otros crazy! ¡Mi canal El Huichu Barrio Chido! ¡La banda de Tlaxcalan 5! ¡La banda de Tlaxcalan 5! ¡Venga qué rica cumbia! ¡No venimos del sur ni del norte! ¡Somos de Zapadrote del Bonde! ¡Toda mi perretería guadalupana! ¡El famoso copete Subinan Amor Rosanía! ¡El pequeño Marcito Chido Subinan Amor Yusmi! ¡El Betito Jacob Cesarín del Rodríguez! ¡Mi canal El Chourne! ¡Ese micro y El Cachorro TV! ¡Toda mi banda que faltó Caricero de Corazón! ¡Ese amor! ¡Caricero de Corazón! ¡Entre sueños e ilusiones! ¡Encuentro una de las mejores organizaciones! ¡La famosa ferretería guadalupana! ¡Cesarín, Echali, Rodríguez y El Betito! ¡Raúl Monsen la preciosa Yasmín Cachorro TV! ¡El Suapa! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Hoy y siempre el famoso astro romántico de la cumbia! ¡El famoso copete San Pablo! ¡Malditos 500 de la familia mexicana! ¡Santa Marta la Bella! ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar la gaita extraordinaria! ¡Llegó el arroyo su pequeña Jimena! ¡Ah, esa es otra! ¡Ese es otra! ¡Caricieros de corazón! ¡Porque la sencilla sin la olvidar! ¡Siempre es la diferencia, Minge Rodríguez! ¡Siempre con tu calidad! ¡Que se abarre! ¡Sonido García, Susi, Jaime! ¡La banda de San Andrés, Cholula, Ceci! ¡Caricia de corazón! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Qué bonito baila mi canal El Güero! ¡Y su gran amor Laurita, mi banda del Bocho Rojo! ¡Se abarre! ¡Desde Atlixco, Puebla! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Recables y bocinas, eres el chingón de las cabinas! ¡Todos mis callejones de Santa Bárbara! ¡Almoloya, Tori, Vinalar, El Güero! ¡El malandro, sonido, Ciberboy, DJ Pinky! ¡3 de diciembre, nos vemos en el aniversario! ¡Lanto atravieso, desde Almoloya! ¡Sonido Yankee, sonido, llamaón, sonido, Ciberboy! ¡Mañazo, madrazo, Caricia, sonillos del mar! ¡San Mateo, Cuanagra! ¡Caricia! ¡Reyes del Imperio! ¡Mi canal en 12! ¡El Sharpe explutan amigos! ¡El Cebollitas, mis pochos de Zagatelto! ¡El Arroyo, la Teibón! ¡Budas de la Libertad! ¡Mi rayito esta noche! ¡Aragán y da Super Pato y Pato Junior! ¡El Pirata, Pelos, el Mara y el Gato, Juancho! ¡Siempre caricia de coraza! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Todos los niños N.C.A.! ¡Banda de Neantica en la famosa R.C.A.! ¡La Banda de Tepotla! ¡Aaah! ¡Banda de Tepotla! ¡Vamos a bailar! ¡Para el negro desde Oriental Puebla! ¡El guicho es un gran amor, la hermosa Chelly! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Banda de Cuautla! ¡Sino! ¡Es amor! ¡Agoniza y ya se va la cumbia! ¡La Panda de Cuernavaca! ¡Es Agote, Morelos, inalcanzable chicos, patria! ¡El Pichón, el Jesus! ¡Para el Rayo 82, el Pollo, Barrio, Fantasma, el Grumpy, Chicola, Yonjotes, el Tarzano!